Bueno gente, acá les traigo el tutorial de cómo hacer el peinado en ZBrush. Vamos a hacer la parte de modelado en esta sección y nos vamos a centrar en hacer lo que son los mechones, las trenzas y el rodete. Esto todo lo vamos a modelar acá en ZBrush para posteriormente procesarlo. Vamos a proceder a apagar las subtools que no vamos a usar y nos vamos a quedar con un duplicado del cuerpo y vamos a analizar un poco la referencia para lograr encontrar la similitud posible en el modelo. Lo que vamos a hacer básicamente es agarrar un pedazo de la geometría de la cabeza y con el pincel estándar vamos a pintar el contorno del peinado. Vamos a usar este pincel, lo ponemos en un color oscuro como para que haga contraste y vamos a buscar una posición acorde para poder pintarlo. Recuerden tener actividad de simetría para que quede los dos lados iguales y básicamente lo que tenemos que hacer es agarrar el contorno de donde van a empezar a cortarse el peinado digamos, donde empieza a estirar el cabello hacia las trenzas. Vamos a hacer que quede lo más similar posible en base a la foto que tenemos. Es un poco complicado a veces con el tema de encontrar la mejor manera pero es cuestión de probar un par de veces. Se quedó muy abajo la parte de atrás, vamos a intentar de vuelta. A ver... Perfecto, ahí quedó bastante similar. Vamos a agarrar la otra imagen ahora. Bien, quedó perfecto. Ahora lo que vamos a intentar hacer es lo mismo pero con las partes internas. Ya está prendida la simetría, vamos a separarla con la tecla X y vamos a tratar de imitar la parte que corta el peinado. Perfecto. 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 Un intento más. A ver... Tiene que quedar un poco más... Decentrado... No. Peinado empieza desde acá. Bien. Ahí está. Perfecto. Ahora vamos a hacer la línea del costado. Tengan en cuenta que acelero un poco el proceso porque si no se me hace muy largo el video. Bien. Así es más o menos como le va a quedar la base. Ahora vamos a proceder a usar el pincel que hablamos en el video anterior, que es el de las trenzas. Vamos a dibujar una curva. Bien. Cuando estamos poniendo la curva estoy notando que se está volviendo a cargar el cuerpo. Tienen que borrar la geometría escondida. Y volvemos a poner los mechones. Perdón, las trenzas. Bien. Acomodamos para que quede lo más curvo posible. No es una aproximada o después lo vamos a corregir mejor, pero es para que quede acomodado. Ahora con la W vamos a bajar la trenza. Hacemos la del otro costado. Recuerden que en este paso separé la geometría con el split. Y ahora sí vamos a intentarlo con el otro lado. Cada vez que vamos a hacer una trenza la vamos a separar de la geometría del cuero cabelludo. Esto es para modificarla de manera individual luego. Es un par de intentos hasta que queda. De manera acorde. A ver, es cuestión de corregirla un poco. Es cuestión de corregirla un poco. Bien. Una vez que haces la trenza aprietas ALT en el cuero cabelludo o en la geometría que sea y se borra la curva. Ahora con el split y queda separado. Vamos a proceder a hacer las otras trenzas. Que sería la tercera, digamos. Hacemos exactamente lo mismo. Ponemos la trenza ALT en la geometría base para sacar la curva y la separamos. Vamos a acomodarlo un poco. La bajamos un poquito. Y la separamos con el split. Bien. Hacemos la última. Bueno. Esta la achicamos un poco. Con solo achicar el pincel se hace más pequeño la trenza. La bajamos. Y la separamos de la subtool. Ahora que vamos a hacer es tratar de ponerlas en la lista de subtools para que no quede todo mezclado. Vamos a tratar de ubicarlas de izquierda a derecha. Como 1, 2, 3, 4. Y las vamos a renombrar. Pero primero la vamos a ubicar. Esa es la 1. Esta es la 4. La vamos a poner... Esa es la tercera. La cuarta. Perfecto. Ahora esa es la primera. La vamos a poner... Braid 1. Lo mismo con esta. Solamente la vamos a poner Braid 2. Resolvamos la tercera. Y la cuarta. Y la cuarta. Perfecto. Ahí quedaron todas ordenadas. La tercera y la cuarta, que es la que tengo activa. Bien. Bien. Ahora vamos a proceder a ensancharlas un poco. Eh... Con el... Podemos hacerlo con... El pincel Inflat. Eso es básicamente lo que vamos a hacer. Y... Pero tiene mucho... Mucha fuerza. También lo puedo hacer con el... Con Deformation. Te voy a hacer Deformation Inflat. También. Y hace lo mismo. Recomiendo que usen el... Pincel. Le bajan la fuerza al pincel. Van a Inflat. Al pincel. Le bajan la fuerza. Y lo hacen de manera... Más personalizada. De poquito. Tienen que lograr que... Que cada... Mechón de pelo de la trenza... Quede bien tapado. Entre ellos. Les va a pasar que... En la punta de la trenza... Donde está más fino. Les va a quedar muy largo. Eso es porque... Se estira la geometría. Pero... Después la vamos a solucionar. Hacemos lo mismo con la otra. Con la tercera. Y ensanchamos un poquito... Un poquito más la cuarta. Bien. Ahora vamos a proceder a... A cortar las puntas. Para ello vamos a usar... Eh... Lo vamos a separar y vamos a usar el pincel... El pincel que está en... Control Shift. Trim Cure. Básicamente es para cortar. Apretan Control Shift Alt. Estiran el cursor y cortan. Vamos a hacer esto mismo con cada una de las trenzas. Los separan. Control Shift Alt. Si les queda al revés... Lo pasan para el otro lado. Ahí. Y corta. Repetimos lo mismo para la tercera. Damos vuelta. Damos vuelta. Control Shift Alt. Control Shift Alt. Con la barra espaciadora... Podemos mover la curva. Y ahora lo mismo con la última. Cortamos. Perfecto. Ahora vamos a tratar de... Emprolijar un poco la posición. Vamos a intentar que quede... En el medio de la... De los contornos que dibujamos antes. Más o menos. Ahí. Que la punta llegue a la punta. Agrandamos el pincel y acomodamos un poco más la trenza. Para que quede... Aproximadamente en el medio. En el medio de la troncilla. Acá vamos luego el... El rodete, Mazzaratar, que... Que se intersecte en ese lugar. Esto lo estamos haciendo con el pincel de MOVE. Si apretamos ALT y MOVE con el mouse podemos mover la pieza de manera perpendicular. Acá vamos a bajar un poco porque queda muy levantado y vamos a usar la opción AQUI CURRE, que la pueden encontrar acá, se van a esta opción y la van a encontrar también por si no la tienen en el panel. Esto hace que el pincel sea más preciso. Desactivamos el pincel, movemos a grandes rasgos y activamos de vuelta para la punta. Desactivamos, ALT click sobre la subtool para seleccionarla, AQUI CURRE para la punta. ALT click sobre la subtool de vuelta, bajamos un poco. Esto queda muy... está intersectando demasiado con la geometría, la vamos a levantar un poco para que le de volumen. Vamos a levantar un poquito por acá. Recuerden que con ALT y el pincel lo levantan en la dirección perpendicular a la geometría. Acá tratamos de que quede centrado. Y bueno, ya terminamos. En el siguiente video vamos a hacer los mechones. Vamos a ver como queda con el cuerpo. Y les tendría que quedar algo así. Bueno, los espero en el siguiente video. Nos vemos.